Música Un caso bastante particular porque, a ver, se inundaron un sector que tradicionalmente se inunda que es todo el sector de Tolosa y de una serie de barrios por donde tiene su recorrido el Arroyo El Gato ese sector que se fue el sector de inundaciones más importantes es tradicional que se inunde es más, se inunda todos los años, por supuesto que este año con la gravedad que tuvo el evento climático la situación fue catastrófica como todos sabemos pero además lo novedoso es que se inundó el centro de la plata, el casco céntrico, el casco histórico y eso sí que es raro, digamos, eso sí es absolutamente novedoso Música Ahora, cuando uno mira qué es lo que pasó, la verdad es que lo que pasó es que el sector del casco histórico que se inundó era cuando se construyó la ciudad una cañada que se cegó y el agua cuando llegó a un cierto nivel buscó recorrer el lugar de la cañada que en 1880 existía digamos y eso es muy interesante, es decir, cómo el agua busca el nivel y a pesar de que esa cañada había sido cegada, la ciudad construida arriba de eso, etcétera, etcétera de cualquier manera el nivel del agua buscó los niveles naturales que tenía originalmente y siguió ese curso para poder escurrir y por eso se inundó el centro de la plata es decir, nadie se acordaba que en 1880 Dardo Rocha y Pedro Benoit había cegado una cañada ahí La explicación de las inundaciones en todas nuestras ciudades tiene que ver con una acción humana y básicamente con el proceso de urbanización el proceso de urbanización en nuestras ciudades ha sido un proceso de urbanización completamente irrespetuoso de las condiciones naturales de los sitios sobre todo en el caso de Buenos Aires, en el caso de toda la margen derecha, digamos, del río de la Plata que es una margen inundable, es una planicie con muy poca escorrentía, con escasísimo drenaje en la cual sin ningún respeto por esa condición previa se construyó, se loteó, etcétera y el mercado inmobiliario obtuvo ganancias extraordinarias que ahora el Estado tiene que salir a pagar con nuevas obras Bueno, informes técnicos respecto de la gravedad de la situación o de la vulnerabilidad que tiene Buenos Aires respecto de las inundaciones, hay muchos, digamos hay muchos porque, digamos, porque Buenos Aires es una ciudad inundable digamos que nosotros, Buenos Aires, digo, toda la región metropolitana incluyendo La Plata, etcétera eso no es inundable, que nosotros la vivamos como si no lo fuera como haciendo de cuenta que no lo es no quiere decir que no lo sea el principal problema que tenían Mendoza, Garay cuando fundaron la ciudad es donde ponían el fuerte porque como todo se inundaba, no tenían donde ponerlo lo pusieron donde ahora está Plaza de Mayo que es un lugar alto de la barranca pero era el único lugar, todo lo demás se inundaba gracias por ver el